¿Cómo? ¿Que si me hago daño cuando lo toco? Este seguidor se refiere a si me lastimo los dedos o las manos cuando hago música con este instrumento, el handpan. Y la respuesta es... que no me hago daño. Y ahora voy a explicarte el por qué. Si nos hacemos daño tocando algún instrumento, es que algo estamos haciendo mal. Es decir, que no tenemos una buena técnica para tocarlo, porque si no, no podríamos practicar con él durante horas y nos lesionaríamos. La técnica que se utiliza en el handpan yo la llamo técnica del latiguillo. Es decir, parece que tocamos muy fuerte con el dedo, pero no es verdad. Simplemente tenemos que dar con la yema del dedo en la nota y levantarla rápido como si fuera un latigo para dejar que las notas vibren y se cree ese sonido tan especial que tiene.